Recuerda que me dijiste que me querías Y que nuestro amor tú siempre respetarías Y ya veo que no es así Dime, ¿por qué de repente dejaste de quererme? Y ahora te busco y tú no quieres ni verme ¿Qué te pasa? Dímelo ¿Qué te pasa? ¿O es que acaso estás jugando con mi corazón? Y hoy te marchas y me dejas sin decirle adiós ¿Qué fue lo que pasó? ¿O es que acaso encontraste quien te diera la felicidad? Si no pensaste en el daño que me iba a causar Tu decisión ¿Qué te pasa? ¿O es que acaso estás jugando con mi corazón? ¿O es que acaso encontraste quien te diera la felicidad? No pensaste en el daño que me iba a causar Tu decisión ¿Estás jugando con mi corazón? No pensaste en el doble ¿O es que acaso estás jugando con mi corazón? No pensaste en el daño que me iba a causar Tu decisión No pensaste en el daño que me iba a causar Ella, la chica que siempre camina coqueta y sonriente No sabe que es todo lo que anhelo y sueño tener Cada vez que la miro siento enloquecer Siempre que intento un encuentro casual al momento me huye Y sufro pero siento que más la quiero porque Es una belleza en flor, linda si ella es Niña orgullosa, vanidosa, quiéreme Mira que siento morirme de angustia y de amor Niña orgullosa, perfume de rosa, amame Mi cuerpo te llama y tu linda sonrisa exige Amor Ella, la chica que siempre camina coqueta y sonriente No sabe que es todo lo que anhelo y sueño tener Cada vez que la miro siento enloquecer Siempre que intento un encuentro casual al momento me huye Y sufro pero siento que más la quiero porque Es una belleza en flor, linda si ella es Niña orgullosa, vanidosa, quiéreme Mira que siento morirme de angustia y de amor Niña orgullosa, perfume de rosa, amame Niña orgullosa, vanidosa, quiéreme Mira que siento morirme de angustia y de amor Niña orgullosa, perfume de rosa, amame Mi cuerpo te llama y tu linda sonrisa exige Amor Amor Tanto tiempo sin tu amor Casi pierdo la razón Necesito tu calor Y me des tu corazón Si no vuelves junto a mi Sin tu amor voy a morir Ya no aguanto este sufrir No puedo seguir así Yo sé mi amor Que aunque tu pienses que estoy lejos de tu mente Y otras manos te acaricien suavemente Tu notarás que todo es tan diferente Seguro estoy Y aunque te pierda el placer de los sentidos Y aunque tu pienses que yo estoy en el olvido Recordarás cuando estuviste tú conmigo Y vas a recordar Aquellos momentos que pasamos juntos Y vas a decir No es lo mismo Pensarás Claro que vas a pensar Y dirás Que tonta Yo sé Yo sé Yo sé Y si pienses que yo estoy en el olvido, recordarás cuando estuviste tú conmigo Y para todos los estudiantes que están viviendo apenas su primer amor ¡Ay hermano! Vuelvo a escuchar en la radio sonar que te dedicas como tu amor Y la tristeza me invade, lloro por la decepción ¿Cómo olvidar nuestras citas de amor en los cines, la discoteca? ¿Cómo olvidarte a ti mi gran amor, si solo tuyo soy yo? Mi primer amor, mi primer amor de estudiante Mi primer dolor, la desilusión me hicieron llorar por amarte Mi primer amor, mi primer amor de estudiante Mi primer dolor, la desilusión me hicieron llorar por amarte ¿Cómo olvidar nuestras citas de amor en los cines, la discoteca? ¿Cómo olvidarte a ti mi gran amor, si solo tuyo soy yo? Mi primer amor, mi primer amor de estudiante Mi primer amor, mi primer amor de estudiante Mi primer dolor, la desilusión me hicieron llorar por amarte Mi primer amor, mi primer amor de estudiante Mi primer dolor, la desilusión me hicieron llorar por amarte Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor de estudiante Yo no tengo ese sentimiento Que tuvo José Alfredo Para cantarle a la mujer bonita Para cantarle a la mujer Para cantarle a la mujer bonita Para cantarle a mi querer Yo no tengo ese sentimiento Ni los poemas bellos Que tuvo Agustín Lara Para cantarle a la mujer Para cantarle a la mujer bonita Para cantarle a mi querer Yo no tengo la voz tan romántica De un Roberto Carlos Para cantarle a la mujer amada Para cantarle a la mujer Para cantarle a la mujer amada Para cantarle a mi querer Pero tengo un corazón tan grande Y lo tengo tan lleno de amor Luisana Yo te canto a ti Luisana Porque te adoro a ti Luisana Porque te amo a ti oh si Porque te quiero a ti Luisana Yo te canto a ti Luisana Porque te adoro a ti Luisana Porque te amo a ti oh si Porque te quiero a ti Timbalero Timbalero So Música Música Yo no tengo la voz tan romántica De un Roberto Carlos Para cantarle a la mujer amada Para cantarle a la mujer Para cantarle a la mujer amada Para cantarle a mi querer Pero tengo un corazón tan grande Y lo tengo aquí no de amor Luisana, yo te canto a ti Luisana Porque te adoro a ti Luisana Porque te amo a ti, oh sí Porque te quiero a ti Luisana, yo te canto a ti Luisana Porque te adoro a ti Luisana Porque te amo a ti, oh sí Porque te quiero a ti Luisana, yo te canto a ti Luisana Porque te adoro a ti Luisana Porque te amo a ti, oh sí Porque te quiero a ti Luisana, yo te canto a ti Luisana Porque te adoro a ti Luisana Porque te amo a ti, oh sí Porque te quiero a ti Porque te amo a ti, oh sí Porque te amo a ti, oh sí Porque te quiero a ti Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que nacen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido No se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Decirte quiero, decir amor no significa nada Amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que nacen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Y nada más, los puros recuerdos quedan Mucho normas Y llorarás V perfection Ab祝os Me vas Y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar hoy cuando se ha aprendido a amar Me la jodan más como te enseñó yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar De la forma, de la forma como te he enseñado yo Como te he enseñado yo Como te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar De la forma como te he enseñado yo 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 Llorarás, yo sé que llorarás por mí Llorarás, yo sé que llorarás por mí Y una más Para adoloridos Como yo Pinta de nuevo un corazón Pero ya no con mi inicial Pintalo de mil colores Pero ahora con tu nuevo amor Si crees tú que es lo mejor Romper mi amor como papel Bésame entre tus brazos No te fijes y lloraré ¿Cómo olvidarnos de este amor? ¿Cómo olvidarnos de este amor? Si no hay amor Si no hay amor, ya más en ti Olvidar es lo mejor Si no hay amor, ya más en ti Olvidarnos es mejor Oh, 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 oh Pinta de nuevo un corazón Pero ya no con mi inicial Pero ya no con mi inicial ¿Cómo olvidarnos de este amor? ¿Cómo olvidarnos de este amor? Si no hay amor, ya más en ti Si no hay amor, ya más en ti Te vi aquella noche enamorada En brazos del que es tu nuevo amor Miré que fuertemente lo estrechabas Queriendo lastimar mi corazón Pero me extrañarás a aquellas horas Detallan lo que hubo entre tú y yo Y al final Y al final te sentirás tan triste Y al final lloraremos los dos Qué tonta tú has sido Porque yo sé que querrás volver Qué tonta tú has sido Porque ya jamás te quiero ver Te vi aquella noche enamorada En brazos del que es tu nuevo amor Miré que fuertemente lo estrechabas Queriendo lastimar mi corazón Pero extrañarás a aquellas horas Detallan lo que hubo entre tú y yo Y al final te sentirás tan triste Y al final lloraremos los dos Qué tonta tú has sido Porque yo sé que querrás volver Qué tonta tú has sido Porque ya jamás te quiero ver Qué tonta tú has sido Y a pesar del tiempo Y la distancia Siempre, siempre te amaré Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esa nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó Y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé en volver Y decir que de mi amor Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Y así sabes lo tú Y así sabes lo tú Muy lejos Muy lejos olvidado para ti Muy lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado aún estoy Y aunque todo ya cambió Y aunque todo ya cambió Sé que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé en volver Y decir que de mi amor Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo tú Pensé dejar de amarte De una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez amor Piensas en mí Ten presente al recordar Que siempre te amaré Cuántas veces yo pensé en volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo tú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te vuelvo a enamorar otra vez Y yo que juré no volverlo a hacer Porque a mí me hicieron llorar Es por eso que yo juré no volver Y mira lo que yo juré De nada sirvió pues volví a caer Pero es que no podré resistir Volver a escuchar que me llama otra vez El amor Cuidadito corazón, cuidadito Mira que te pueden lastimar otra vez Despacito corazón, despacito Ya sentiste la experiencia de un querer Cuidadito corazón, cuidadito No te me aceleres como aquella vez Despacito corazón, despacito Si tú te descuidas te lo vuelven a hacer Me vuelvo a enamorar otra vez Y yo que juré no volverlo a hacer Pero es que no pude resistir Volver a escuchar otra vez Volver a escuchar que me llama otra vez El amor Cuidadito corazón, cuidadito No te me aceleres como aquella vez No te me aceleres como aquella vez Despacito corazón, despacito Si tú te descuidas te lo vuelven a hacer Y esta es La prevención de salinas Y Trabajito Apure caminar Yo regreso de la montaña Con la paga de mi jornal Derechito Derechito pa' mi cabaña Con ganita de descansar Porque amigos así en la vida El tenito que trabajar Sin descanso todita a día Y el patrón no trabaja na' Apure caminar Con ganas de llegar Esta ya más camina más largo Parece el camino real Apure caminar Con ganas de llegar Entre ya más camina más largo Parece el camino real Y para José Luis Contreras Pepito Oye Y para Cindy Oye Y Popo Apure caminar Apure caminar Con ganas de llegar Entre ya más camina más largo Entre ya más camina más largo Parece el camino real Que bueno es regresar A mi querido hogar Y poder descansar De tanto trabajar Que bueno es regresar A mi querido hogar Al estar frente de ti Me reúdes tu mirar Tú no me quieres saber Que tienes Aunque te siento lo peor Quiero de tu misma voz Que me digas Si ya no me quieres Lo inevitable está aquí Lo inevitable está aquí Viviré Yo de recuerdo En lo que fue aquel amor Más No sientas pena Respeto tu decisión Al estar frente de ti Me reúdes tu mirar Y no me quieres saber Que tienes Aunque te siento lo peor Quiero de tu misma voz No me digas No me digas Si ya no me quieres Lo inevitable está aquí Lo inevitable está aquí Viviré Yo de recuerdo De lo que fue aquel amor Más No sientas pena Respeto tu decisión Para toda la gente Que ha creído nosotros Que nos ha apoyado Gracias Muchas gracias De parte de mis amigos La rebelión Viviré Viviré Yo de recuerdo Vengo que pague el amor Más No sientas pena Respeto tu decisión Más 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 De parte de mis amigos Que nos ha apoyado Yo sé, que todos hablan mal de mí, que mi cariño para ti no es lo suficiente Y tú, tú mereces otro amor, a una persona como yo, que es un capricho solamente Tal vez, a esas personas no podrás, cambiar su forma de pensar, te digo sinceramente Y cuando hayan terminado con nuestro amor, que nos vean sufrir los dos, para la espalda solamente ¿Por qué, esta gente se empeña y se empeña en querer alejarnos? ¿Por qué, si yo sé que el amar no es pecado quieren separarnos? ¿Por qué, si hasta el mismo destino comprende cuánto nos amamos? Jamás podrá, otra es la puerta de nuestro amor ¿Por qué, esa gente se empeña y se empeña en querer alejarnos? ¿Por qué, si yo sé que el amar no es pecado quieren separarnos? ¿Por qué, si hasta el mismo destino comprende cuánto nos amamos? Jamás podrá, otra es la puerta de nuestro amor Todas esas parejas de enamorados, que están sufriendo toda nuestra historia Se la dedicamos, de la reunión de Sabinas Y ahora sí, mi Joana Martínez La malvada por teléfono me habla Si la invito a salir mi sueldo acaba Mentirosa, yo ya no te creo nada Si me enojas, te puedes quedar plantada Qué malvada eres tú conmigo Mentirosa, no cuentes conmigo Qué malvada eres tú conmigo Mentirosa, no cuentes conmigo Qué malvada eres tú conmigo Qué malvada eres tú conmigo Y mentirosa en el amor Yo ya no sé qué tienes Que me has robado el corazón La malvada, apretado nunca baila Por la orilla de los bailes siempre anda Mentirosa, yo ya no te creo nada Mentirosa, bandidosa, mentirosa y apretada Qué malvada eres tú conmigo Mentirosa, no cuentes conmigo Qué malvada eres tú conmigo Mentirosa, no cuentes conmigo Qué bandolera eres tú Y mentirosa en el amor Yo ya no sé qué tienes Que me has robado el corazón Y como la baila en Sabina, su abuela Te oye los tambores Y un hermoso piano Te oye una guitarra Te escucha mi voz Y oye la cumbia Te miro sonriente Ya no te interesa Nadita mi amor Tantas ilusiones se van Cual sos juramentos Tantas noches bellas Tantas noches bellas Tantas noches bellas de amor El viento se llevó Cual resisting Tantas noches bellas para andra Llora el corazón por ti Dcks, podemos ir Oye la tarea Llam por parte Estas noches bellas Eravimiento Cualsa Frebbe La street ¿Viva help Lágrimas de amor por ti Tantas ilusiones se van Falsos juramentos Tantas noches bellas de amor El viento se llevó Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong Llora el corazón por ti Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong Llora porque te perdí Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong Llora el corazón por ti Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong Lágrimas de amor Oye nomás Y nos vamos a volar la barda Otra vez ¿Quién lo mirará? Otra noche de cumbia Otra noche de estrellas Repicar de tambores Va girando la rueda Y minera se aloca Al menear sus caderas Al compás de la cumbia minera Se le olvidan las penas A México A México Bailando en México A México Por siempre te amaré A México Bailando en México A México No te olvidaré No te olvidaré Oye, no, no Oye, pitufos A ver A hacer río A hacer río A hacer río Música Otra noche de cumbia Otra noche de estrellas Repicar de tambores Va girando la rueda Y minera se aloca Al menear sus caderas Al compás de la cumbia minera Se le olvidan las penas A México Bailando en México A México Por siempre te amaré No te olvidaré Bailando en México ¡O México! Ya te olvidaré ¡Oye, pa! ¡Oye, pa! ¡Echa, pa! ¡Échale, pa! ¡Uy! ¡Uy! Oh, México, bailando en México Oh, México, por siempre te amaré Oh, México, bailando en México Oh, México, nunca te olvidaré Oh, México, bailando en México Oh, México, por siempre te amaré Oh, México, bailando en México Oh, México, bailando en México Hey! Busco un amor Busco un querer Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, 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 no Eso no, no, no Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, 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 no Eso no, 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 no El tamboreo electrónico Ritmo 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 Busco un amor Busco un querer Que me quiera a mí Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, 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 no Eso no, 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 no Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, 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 no Eso no, 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 no Y que sepa bailar ¡Za! ¡Ja, ja, ja! Desde aquella vez No te diste cuenta No ten tu mirada Ganas de llorar Presente el porqué Mas no dije nada Yo solo quería Tu amor retener Está bien Vuelve con él Está bien Vete con él No sientas pena alguna Por mi pobre corazón Está bien Está bien Está bien Vete con él Fui tonto a pensar Que a través del tiempo Ni con mi cariño Tú me ibas a amar Hoy viene por ti Hoy viene por ti Hoy viene por ti Sé que los dos se quieren Que sean muy felices Hoy lloro por ti Está bien Está bien Vuelve con él Está bien Vete con él No sientas pena No sientas pena alguna Por mi pobre corazón Está bien Está bien No sientas pena 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 Solito voy por la calle caminando Mi pantalón ya lo traigo desgastado Y ni siquiera me quedo para un café Ni pa' navajas cuando me he resurado Y a mis botas me piden un descanso Porque la suela la traigo a ver Pero el tonto paré del teléfono Me arruinó por llamarle a mi chorrada Llamaditas de amor, llamaditas de amor Ahí me dejaron sin un dólar en el pantalón Llamaditas de amor, llamaditas de amor Ahí me dejaron sin un dólar en el pantalón Bahía, bahía De caballita minera Y nos vamos a volar la barra, pilo Otra vez Solito voy por la calle caminando Mi pantalón ya lo traigo desgastado Y ni siquiera me quedo para un café Ni pa' navajas cuando me he resurado Y a mis botas me piden un descanso Porque la suela la traigo agujerada Pero el tonto paré del teléfono Me arruinó por llamarle a mi chorrada Llamaditas de amor, llamaditas de amor Ahí me dejaron sin un dólar en el pantalón Llamaditas de amor, llamaditas de amor Ahí me dejaron sin un dólar en el pantalón Y el sabor Claro que sí En Sabinas, Guaduila Minera Y así se toca Solito voy por la calle caminando Mi pantalón ya lo traigo desgastado Y ni siquiera me quedo para un café Ni pa' navajas cuando me he resurado Y a mis botas me piden un descanso Porque la suela la traigo agujerada Pero el tonto paré del teléfono Me arruinó por llamarle a mi chorrada Llamaditas de amor, llamaditas de amor Ahí me dejaron sin un dólar en el pantalón Para todos aquellos que tienen un amor imposible Les dedico esta canción No digan nada Que es mejor así Decir adiós Quizás lo mejor Soñar contigo No me podrán quitar Ya sin el delirio Ahí te puedo amar Y así quisiera Morir sin despertar Y así contigo En mis sueños En mis sueños Quedan Y tanto amor En sueños Yo te voy Yo te voy Y me dices Soy tuya Y no hay quien nos Te quiero amor Y verás Y verás Y verás que aunque no estés a mi lado Siempre vivirás aquí Muy dentro de mi corazón Y no hay quien nos Impida 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 Nuestro amor Y tanto amor En sueños Yo te voy Y me dices Soy tuya Te quiero amor Y no hay quien nos Quisiera que mi vida Regresara hacia el pasado Tener 20 años menos Y volverte a conocer De sueños estoy seguro Y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo Que fueras mi mujer Vivir otros 20 años Como los que ya pasaron De tantos insabores De nostalgia y de placer Volver a contentarnos Volver a contentarnos Decirte yo te quiero Amarlo tiernamente Hasta nuestra vejez Volver a contentarnos Decirte yo te quiero Amarlo tiernamente Hasta nuestra vejez Volver a contenta Volver a vivir Volver a vivir 20 años contigo Es vivir mis mejores años Es amor y al ambiente Es volver a conquistarte Es volver a entregarnos Porque recordar Mi reina Recordar todo esto tan hermoso Es volver a vivir Nuestro amor Si el mundo a mí me diera La dicha y la fortuna De todas las mujeres Poder una escoger Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi novia Mi amante y mi mujer Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi novia Mi amante y mi mujer Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi novia Mi amante y mi mujer Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi novia Para hacerte mi novia Mi amante y mi mujer Mi amante y mi mujer Mi amante y mi mujer Nunca lo dudaría Mi amante y mi mujer